Hoy en síntesis, se escapa de extradición el Chapo Guzmán, muere Joan Sebastián, todo esto y más en síntesis. Hola, muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto este martes 14 de julio. Comenzamos con las noticias. Ayer por la tarde medios de todo México informaban y lamentaban por supuesto el fallecimiento de Joan Sebastián. Familiares dieron a conocer que los restos ya son velados en el rancho de Tecalco, Guerrero, y su familia planea recorran el estado de Morelos antes de ser sepultado en Julián Tla, Guerrero. Julián, su hijo, reveló que Joan Sebastián murió en sus brazos y como él deseaba, en su propio rancho, lejos de los hospitales. Se tiene planeado cuatro días de duelo y que recorra el estado de Morelos donde el cantante tenía lazos con varias comunidades a las que ayudó. A Tecalco han llegado varias personas a externar su pesar por la muerte del cantante, entre ellos el cantante Julián Álvarez. La familia ha invitado a toda la gente que quiera despedirse del llamado poeta del pueblo a que lo haga y para ello han dispuesto de un lugar especial. Descanse en paz. Y en otro tema, la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán ocurrió justo cuando el gobierno de Estados Unidos alistaba la solicitud oficial para su extradición. El Departamento de Justicia de ese país, según funcionarios federales del gobierno mexicano, estaba por tramitar seis solicitudes con fines de extradición, hasta por 35 cargos de lavado de dinero, tráfico de cocaína y marihuana y por asociación delictuosa. El sábado, cuando se evadía por tercera vez, segunda ocasión de un penal de alta seguridad, el Chapo estaba sujeto a 11 procesos por ilícitos cometidos en México, entre ellos delitos contra la salud, delincuencia organizada y cohecho. Ahora Guzmán Loera otra vez se les adelantó a las autoridades de México y Estados Unidos, tal y como sucedió hace 14 años. En aquella ocasión, el narcotraficante también purgaba una condena de 21 años por cohecho y asociación delictuosa, de los cuales ya llevaba tras las rejas casi nueve. Cuando Guzmán Loera se fugó del penal de Puente Grande en Jalisco, en enero de 2001, estaba a punto de ser requerido por los estadounidenses. Y la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán costó 50 millones de dólares para comprar a los guardias del penal del altiplano y a mucha gente afuera. Esto lo afirmó en una entrevista John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, exjefe de sicarios del narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria. Jairo Velázquez, quien fuera parte del cártel de Medellín, se opone a la versión de que el Chapo Guzmán haya escapado por un túnel, ya que él asegura es imposible fugarse de esta forma de una prisión de máxima seguridad, la cual cuenta con sensores de movimiento, cámaras y sistemas de audio. Escuchemos parte de esta entrevista. En el caso del Chapo Guzmán es muy delicado, porque él está en una prisión de alta seguridad. Estas prisiones de alta seguridad tienen sensores, ahí no se pueden hacer túneles, porque en el cuarto principal donde están las cámaras, los sensores inmediatamente reportan que se está acabando. Ahí cuadraron los de los sensores, cuadraron los de las cámaras, esa fuga es con dinero. Esa fuga tiene que ver los guardias del penal y mucha gente afuera. Esa fuga yo le pongo que valió unos 50 millones de dólares. El Chapo Guzmán, pues, las autoridades mexicanas lo dejaron en su país, no se lo quisieron entregar a los norteamericanos, eso lo van a pagar las autoridades mexicanas. Donde está el dinero más grande del narcotráfico, ese es México. El caso del señor Chapo Guzmán es gravísimo para la lucha que está sosteniendo el gobierno mexicano en contra de los carteles de la droga. Pero el Chapo Guzmán tarde que temprano pierde porque la DEA es fuerte, la CIA es muy fuerte. Ya ahoritica los estadounidenses no van a confiar en la inteligencia mexicana. De lo del Chapo Guzmán, la fuga del Chapo Guzmán, en mi experiencia, viene el presidente de la República de ese país hacia abajo. También dijo que a Guzmán Loera le augura 18 meses prófugo, ya que la DEA y todas las autoridades estarán tras él. Dijo también que la mafia mexicana es mucho más rica que la mafia colombiana y que es en México donde está todo el dinero. Y mientras tanto, advierten sobre quiebra del IMSS y el Issste. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, advirtió sobre el riesgo que tienen instituciones de seguridad social de sufrir una quiebra financiera. Indicó que de acuerdo con el contenido del informe sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS 2014-2015 y el informe financiero y actuarial 2015 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, están en la antesala de la quiebra financiera. Dijo que el caso del IMSS, en el informe mencionado, se reconoce que la principal presión financiera proviene de la demanda creciente de servicios de salud. Con relación al Issste, comentó que el Seguro de Salud registró en 2014 un déficit de 9.410 millones de pesos al recibir una transferencia del gobierno federal por 7.440 millones de pesos. Mientras que el Fondo de Prestaciones Sociales y Culturales tuvo un resultado deficitario de 1.919 millones de pesos compensado por transferencias del gobierno federal por 1.564 millones de pesos. Destacó que actualmente el Issste reconoce que las cuotas y aportaciones serán suficientes para cubrir los gastos del Seguro de Salud, incluido el uso de reservas por solo ocho años. De hecho, los gastos médicos para pensionados desde el primer año de vigencia de la nueva ley eran insuficientes y en 11 años agotarían sus reservas. Muy delicada esta información. Y con esto me despido. Agradezco infinitamente su atención y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio lo invito para que mañana nos acompañe con más noticias. Soy Alma Cristela Abriones, esto es En Síntesis. Las noticias cuando quieras. ¡Gracias! ¡Gracias!